y si precisamente lo que ha generado un gran debate en las redes sociales es que Omar García Harvosh utiliza la imagen de Batman para venderse como el mejor candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay quienes lo apoyan incondicionalmente, ¿verdad, Alfred? Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. Bueno, y hay otros que lo están destrozando porque le cuestionan que trate de llegar a Palacio del Ayuntamiento con la imagen de Bruce Wayne. Ahora, veamos qué opinan ustedes en redes sociales porque ya nos hicieron llegar algunos comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Alain que nos dice, ¿cómo no va a ir arriba Harvosh Batman? Da mucho de qué hablar, pero puro espectáculo, nada de substancia. Viernica nos dice, ¿has notado el parecido de las campañas con perdón del INE de Omar García Harvosh y Sandra Cuevas? Quieren ser como el Batman y la batichica de Ciudad Chilangótica. Luna Damián nos dice, yo soy Batman, digo, digo, todos somos Harvosh. Eréndira Derbez, después de la presencia de García Harvosh en la junta de autoridades que crearon la berrante verdad histórica de Yotzinapa, una creería que su carrera política acabaría, no que se pondría a jugar a ser Batman, tan turbio el panorama. Vaya tema tan fuerte, es una de las cuestiones que más se le cuestionan a Omar García Harvosh sobre esta supuesta participación en la construcción de la verdad histórica de Yotzinapa. Preocupante y harto simbólico que se asocia Harvosh con Batman, porque para empezar el mismísimo Bruno Díaz no es más que un millonario en trauma que en vez de ocupar su dinero para combatir al sistema social que le quitó a sus padres se encarga de impartir justicia, dice Sabadloat Main. Y hoy en Nueva nos dice, ni Harvosh ni sus asesores han leído un cómic en su vida. La aparición de un Batman quiere decir que el gobierno lo está haciendo tan mal que tener un vigilante que se dedica a pegarle a la gente por la noche es preferible a seguir confiando en las instituciones. Oiga, buen punto, ¿eh? De hoy Guinón. Y también Iván nos dice Omar García Harvosh, hola, esperamos verte disfrazado de Batman este 31 de octubre. Por cierto, en los 90 se publicaban los juguetes de Batman con la frase Batman eres tú y hoy podríamos usar la frase Batman es Harvosh. Gabriela dice, debo confesar que Harvosh se me hace una muy mala persona y no votaría por él, pero está genial el logo de Batman con la música en el monumento de la revolución, sobre todo porque se han hecho como ciertas intervenciones en varios puntos de la Ciudad de México de personas que apoyan a Omar García Harvosh. Bueno, digamos que reproducen la vaticinial y es precisamente una forma de promocionar su candidatura. Así que, ¿qué opinan ustedes? No lo pueden decir a través de las redes sociales de 11 Noticias Digital. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!